Esta noche... Funcionó. Yo soy tu papá. Eh... Si un amor renace... Te vas a dar cuenta de que no estás solo en esto. ¿Qué? Ya no sientes nada por mí. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Otro podría morir... Tú sigues súper enamorado de Jenny. ¿Todo bien? ¿Con qué? Con Kika. Muy padres. Esta noche, 8 pm, en Imagen Televisión. ¡Gracias!